hola 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 a todos buen día buen día desde phoenix feliz año nuevo una bienvenida desde el 2023 espero que sea un año lleno de prosperidad salud y muchas bendiciones para ti que nos estás viendo de cualquier lugar en cualquier plataforma facebook youtube y para tu familia también amaneció un poco frío aquí en phoenix pero nada ya está cambiando un poco más la temperatura y en el día de hoy tenemos una misión súper interesante vamos a cargar un poco de basura y vamos a ir a una planta donde la procesan y uno la puede tirar no lo llamaríamos comúnmente un vertedero en cuba pero es un lugar súper súper interesante inmenso grandes maquinarias etcétera sin más no les voy a contar para que sea un poco de aventura un servicio de grúas de carros de lo que sea o si necesitan o una carga mover una carga especial para algún lugar nosotros también podemos ayudar con esto esto fue del día 31 fin de año que yo no sé cómo lo celebran ustedes de donde sean pero comúnmente en cuba les voy a contar un poquito de tradición bueno esto hicimos tamales no creo que se coma mucho tamal en fin de año pero normalmente lo que comeríamos en cuba sería el cerdo asado a puerco como se lo conoce el cerdo muere lo limpiamos lo pelamos bien todo con agua caliente y le ponemos una púa a través del cerdo y ese va a ser cocinado asado por varias horas sobre carbón además de eso acompañamos el cerdo asado lechón asado que queda muy crujiente muy dorado con un sabor exquisito lo acompañamos con con gris que no es más que arroz blanco ligado con frijoles especias el sabor cubano la yuca es un ingrediente fundamental en la comida cubana también la cual se acompaña con el mojito el mojito no es la bebida que quizás estén pensando con menta ron agua tónica no agua tónica pero agua mineralizada con burbujas no es ese mojito es con ajo aceite se machuca todo sal y se hace una salsita bien bien rica pronto de salir e ir a ese lugar quizás para mucho lo va a impresionar lo va a impresionar sin más nos vemos en unos segundos y aquí ya nos estamos acercando al lugar donde vamos a dejar este cargamento especial como pueden ver otra troca por allá tenía un poco de basura y nos dirigimos hacia el sur por la 27 cruzamos la huacay y vamos a encontrar ese ese lugar ese vertedero como lo llamaríamos comúnmente en nuestra isla querida y nada ya verán súper emocionante ya nos encontramos ya en en este lugar el vertedero está localizado en la 27 avenida y la lower bacae normalmente lo que requieren o lo que piden es revisar un build del agua el proceso una vez que entras allí hablas con el personal o lo que lo que hay allá abajo donde el carro se pone mientras está hablando con esa persona es es una pesa ahí va a pesar el carro con todo el cargamento que uno lleve para entrar uno descarga en el lugar y cuando vaya a salir también también pesa el carro y la diferencia es lo que uno va a pagar pero creo que eso es todo además del build un build de la casa el id y pagar al final la diferencia del peso esta es la pesa de aquí todo esto y es donde todos los carros se ponen y pesan así que que nada luego entonces luego hacemos todo este recorrido y vamos a llevar todo por allá la ciudad de Phoenix yo creo que la la interacción con las palomas aquí no no es la mejor desatar dice porque en cuba es muy muy diferente en cuba las palomas las usamos para las usamos para para otras cosas para volarlas es como una cultura tú no vas a bajar la cama no? no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!